Si tienes ganas de bailar con tu pareja marimba, este 26 y 27 de agosto en el Festival Chapin estará la marimba. No te lo puedes perder. ¿Cuántos días nos hace falta, Walter? Estamos solo a cuatro días. Si te gusta bailar, mi chancletita Concepción Luna de Chelajú, soy de Zacapa, con la marimba, no te lo puedes perder. Solo cuatro días en el Festival Chapin más grande del mundo fuera de Guatemala. ¡Los esperamos! ¡Cuatro días! Quedan únicamente cuatro días para el Festival Chapin de Los Ángeles. ¡Gracias!